y 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 ya ya me pague ya 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 aub aub spot ira mas bro spot berduri spot idama saya ni di pecalen yo ni waeba y papón papón abonana waluñe Ok. Ikan pertama, tiga jari. 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 Sampai jumpa kembali. Tiga jari. Tiga jari. Tiga jari.